Los llamados, claro que sí, lo hemos estado haciendo todos los días. Ayer en los trayectos que tuvimos de Tehuacán, Tepeaca, San Martín, y todos los días hoy amanecí haciendo llamadas, contestando mensajes, dialogando, conciliando. Es un trabajo muy complejo de los partidos, 2.500 aspirantes para 207 municipios. Si escoges uno, los otros es el malo. Luego si escoges al otro, el partido, el otro, los otros son. Es increíble, de verdad, y es apasionante porque es un gran reto y todos los retos deben ser apasionantes. Los partidos están haciendo su trabajo, yo los ayudo, los acompaño, pero están haciendo su trabajo de conciliación y en donde me toca a mí entrar a la conciliación lo hago con mucho gusto, sin ninguna dilación. Lo hago con gusto y vamos a seguir haciendo reuniones permanentes. Nosotros no llamamos cascajo a nuestros militantes, nosotros no, nosotros los respetamos. Solo que no tenemos 2.500 candidaturas, ese es el tema, es la única diferencia. Hubo tanta apertura de los partidos que por eso es que hay tantos aspirantes, pero nosotros los respetamos, los atendemos. Habrá molestos, sí, pero no habrá desatendidos. Una cosa es que estén molestos, pero no pueden decir que estén desatendidos porque personalmente los hemos visto a todos y a todas y a todes. Luego.